hola buenas gente de youtube como estan? soy yo SeulTV y estamos aqui de una nueva video de reaccion para el canal y bueno acá vamos a reaccionar a una nueva parodia animada del Galaxia 38 que acabo de encontrarme con esto que a la hora me llamó la atención bastante el titulo a por un nombre nomas, y aca, Jiren conoce a Meliodas parodia animada de un consuelo entre Dragon Ball Super y Nanatsu no... Paisai, algo asi no se yo nunca visto, osea a nivel guana pero si el... he visto al rubio este Meliodas no? que ya he visto varias parodias que si bien mi canal creo que ya ha visto yo que yo se lo veo una y he visto algunos dibujos no? y me suena a este pibe y ok a ver que pasa ahi y no se... no se ni tengo ni lo en las botellas no se que pero... vamos a reaccionar a este, que contiene dura 8 minutos asi que esta un poco largo esto y bueno capaz de decirlo corte jajaja como se alargó bastante con otras reacciones que dicen y bueno, sin mas preámbulos dejad su video original abajo en la descripcion obviamente para que lo vean por su cuenta y bueno, mas preámbulos de play y vamos a ver... el rubio es... el rubio es... ok otra vez no hay clientes, que rayos está pasando? eeeh Ronald... eh... Bormo, eheh, o Ronald... no se... Maldon, que se yo... ¿Por qué nadie viene a comer aquí? ¡Nuestra comida es deliciosa! Además, tenemos al mejor cocinero de hamburguesas de todos los universos. ¡Teníamos! ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¡Nada! Solo vi que Bob Esponja se desmayó y luego ya no se movía. ¡Tenías que darle agua, imbécil! ¡No me dijiste que debía darle agua! ¡Pero era sentido como un pelón! ¿Y cómo rayos ibas a ver? Ahora entiendo por qué ya no tenemos clientes. Perdimos a nuestro cocinero estrella. ¡Tenemos que conseguir otro! ¡No creo que esa sea la razón por la que no tenemos clientes! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Solo digo que posiblemente sea por esa taberna que abrió justo al frente. ¿Cómo? ¡Sí! ¡La nueva taberna! Abrió hace como... unas dos semanas. Y es todo un éxito. ¿Y por qué rayos no me lo dijiste antes? Nah, no me interesa. ¡Estamos perdiendo clientes, Jiren! ¡Que no me interesa, dije! Si no tenemos clientes, no ganamos dinero. Y si no ganamos dinero, no podré pagarte, Jiren. ¡Tenemos que hacer algo! No podemos permitir que la borguesa galáctica se vaya a la bancarrota. ¡Exacto! ¿Pero qué hacemos? Creo que tengo un plan. ¿Y cuál es? ¡Vamos! ¡Habla! ¡Ladra! ¡Escupe! Deberás infiltrarte en esa taberna. Y averigual cuál es el motivo de su éxito. No te voy a decir. Mejoraremos algo parecido y obtendremos clientes igual que ellos. Buena idea, Krusty. Tendrás que ser muy cauteloso. No dejes que sospechen de ti. No te preocupes, Nepeguais. Pasaré inadvertido. ¡Bienvenido al sombrero de jabalí! Hola, me llamo Ji... Ji... Eh... Eh... No, Jiren. No digas tu nombre. Tienes que pasar desapercibido. Eh... Soy Ji... ¿Y cómo la ves? Je... ¡Jimmy! ¡Sí! ¡Ja, ja! Jimmy, eh... ¡Jimmy Neutron! Es un gusto conocerlo, señor Neutron. Si no hubieran este, era un dibujo de Nickelodeon que daba... Eh... Cuando yo era más pibe, ¿no? ¡Gracias! ¿Y bien? ¿Qué va a ordenar? Deme algo que no se vea muy sospechoso, por favor. ¿Cómo dijo? ¡Ja, ja! ¡Digo! Eh... ¿Qué me recomienda? ¡Ya sé! Como es nuevo, aquí le traeré la especialidad de la casa. Un delicioso platillo creado por mí. ¡Gracias, gringo! Entonces esperaré aquí cautelosamente. ¿Cómo? Nada, nada. Dos horas después... ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡A comer! ¡Tace segundos después! Y bien, rico, ¿verdad? ¿Qué? Según su lógica, vomitas, fija que sabía bien el plato. ¡Asco! ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? ¿Qué rayos es esto? La comida que prepara este tipo es horrible. Y no estoy exagerando. Cinco minutos después... Hasta Topo cocinaría mejor. Y eso, que él tira los pelos de su bigote en la comida por error. ¿Por qué rayos viene tanta gente aquí si la comida es asquerosa? Señor Meliodas, este uniforme sigue incomodándome un poco. Chicos, Elizabeth es hermosa. ¡Es tan hermosa! ¡Hay paja, chavales! ¡La chica! Así que ella era el motivo. Ya suponía que los cochinotes del pueblo galáctico vendrían a comer aquí por la chica. ¡Marranos! Señor Meliodas, todos me están mirando. Creo que no es buena idea usar este uniforme. ¿Pero qué dices, Elizabeth? ¿Te ves muy bien? Mira nada... Esa cara es perturbada, ¿eh? Nada más como entalla perfectamente tu cuerpo. Este tipo se está pasando de la raya. ¡Tengo que inspeccionar el uniforme! Sí, está bien. Pero... Uy, la parte del pecho está muy bien hecha y apret... A ver, a ver, a ver. No me jodas... Ah, menos mal. Y la falda tiene el ajuste y tamaño perfecto. Va a hacer que se me levante el dragón de la ira. ¡Sate, sate, sate! Y por último... Oye, Elizabeth... ¿Y tu ropa interior? Observando los detalles. ¿Usted me la quitó? ¡No! ¡No tiene bombacha! ¡Llámenos médicos! ¡Llámenos médicos! ¿Qué? ¡No! Ay, cálmate, Pepa. Disculpe, señorita. ¿Podrías ser tan amable de decirme cuál es su edad? Tengo 16 años. ¡Me van a borrar el canal! ¡Alto! Las manos donde pueda verlas, puerco. ¡No te muevas! Oye, pero yo no hice nada. ¡Lo juro! ¡Silencio! Tienes derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digas puede y será usada en tu contra en un tribunal de justicia. Tienes derecho a un abogado y que esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Se han quedado claro los derechos que te mencioné? Sí, pero cálmate. Este tipo es mucho más fuerte que yo. ¡Topo, responde! ¿Qué pasó, compita? Trae rápido a las tropas de la ONU. Tenemos un código 693X3. ¿Qué? No te preocupes. Ahora mismo llegaremos con los refuerzos para trapar a ese cochinote. ¡Basta! ¡Por favor, no se lo lleven! Lo siento, pero tienes 16. Por eso este enano debe pagar en la cárcel por el resto de su vida. ¡Ayuda! ¡Suéltelo! ¡Tengo 18! ¡Mmm! ¿Lo que dices es cierto? ¡No! ¿Ya qué? ¡Arraste al oficial! ¡Siempre se la pasa de mañoso! ¡Topo! ¡Aquí Jiren! ¡Aborta la misión! ¡Repito! ¡Aborta la misión! ¿Qué? ¿No sabes si lo que dijo la verdad o por el enano? ¡Solo olvídalo! ¡Jajajajajaja! ¡Vito! Unas minutos más tarde... Te salvaste esta vez, Ricitos de Oro. Pero volveré por ti. Hasta luego, Candy Candy. ¡13 millones de dólares para apoyar las artes pervertidas! ¿Quién está a favor? ¡No! 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 Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Dos horas más tarde... ¿Encontraste alguna información valiosa? Es la chica. La chica es la clave. En ese restaurante la comida es horrible. Pero los mañosos solo van ahí por la chica. Entonces, necesitamos una linda mesera para atraer clientes. Básicamente y en términos científicos, sí. Los humanos son muy raros. ¿Ahora qué hacemos? Gracias. Pues, si no encuentras ninguna chica, podrías usar el jutsu sexy. ¡Buena idea! Solo bromeaba. Esto no es Naruto. ¡Hola! ¿Me llamaban? ¡Ahora no, Naruto! Este crossover no es contigo. Bueno, quizá luego. Aunque no lo sé. Yo te aviso. No nos llames. Nosotros te llamamos. Eh, pondré un anuncio en la entrada. Se necesita mesera. Ok. Me ha hecho reír un poco. Pero es bastante raro. Ok. Está bien. Está calentando demasiado la compuesta. Está bien. Está bien. Está bien. Ahí está. Ok. Esto es bastante extraño. Bueno, estuvo bien. Ok. No se ve. Si te gustó la oración, podés darle a me gustear, podés compartir videos, suscribirte a este canal para más video oraciones como este, dejaré su video original abajo en la descripción, ¿no? Y bueno, si nada más que he decidido comentar, bueno, que me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, chau. 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 Chau.